y da igual y da igual vamos a rendirlos por favor let's fucking vaya fue en flash tío fue en flash tío he plasado en la ulti en general por favor muérete una puta grande bien chavales esto ha sido un mazo guapo eh ha sido un mazo guapo esto bro Dios santo el tío no ha visto nada